Ahora sí, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Jorge Sosa, el experto en derechos humanos, y vamos a hablar sobre la crisis carcelaria. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas. Gracias por la invitación. A ver, doctor, vamos directo a la vena. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por las masacres en las cárceles que se han dado del país, que ya creo que estamos cerca de los 300 muertos en este año? Bueno, esto viene desde el año pasado, en realidad, del gobierno Lenín Moreno, y hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho ya en un caso que estuvo contra Ecuador, de un PPL que falleció por falta de atención médica, el caso Vera Vera contra Ecuador, que la responsabilidad y custodia sobre responsabilidad, custodia y garantía de derechos humanos, garantía a la libertad, garantía al derecho a la vida, a la integridad personal y física, es enteramente el Estado. La custodia del Estado, por ahí oía la ministra diciendo que no es competencia de ellos este problema, sino de la SNAI, es responsable del Estado. Policía, ministro de gobierno, tienen que responder, tienen obviamente los elementos para haber prevenido una situación que el gobierno de Guillermo Lazo también se comprometió a darle una solución al inicio de su gobierno. Creo que en ese sentido, no solamente que es grave lo que está pasando, sino también el tema básicamente de desaparecidos, que hay personas desaparecidas, cuerpos desaparecidos dentro de la misma penitenciaría, es gravísimo. Porque estamos hablando de que incluso hay elementos de desaparición forzosa, que son crímenes de lesa humanidad. Creo que el tema que ha salido ya a nivel internacional, cuenta ya más problemas de un Estado que su omisión lleva a la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, que reales motivos de problemas de bandas, etcétera, que obviamente los pueden existir. Sin embargo, eso no amerita que en tan corto tiempo hayan habido tan cantidad de muertos dentro de las cárceles. Doctor, ¿usted no cree que la asamblea debería de llamar al exdirector del SNAI, en este caso al coronel Fausto Cobo, que recién salió y que al día siguiente siguió la matanza? Él debería ser llamado por la asamblea para que explique por qué se dio esto, o sea, cuál fue la situación que ocurrió. Él ha sido el director de esa institución y debería de responder también de alguna manera con lo que ha pasado justamente en esta semana. Sí, es indudable, pero no es un error intentar derivar todo hacia la responsabilidad de una sola persona, SNAI, ¿no? Eso es un error. La responsabilidad es del Estado, del gobierno. No es que no, la ministra de gobierno no tiene nada que hacer. Porque ayer justamente, doctor, justamente ayer la ministra de gobierno, o antes de ayer, había dicho que el ministerio de gobierno no tiene nada que ver con lo que ha pasado en las cárceles. Así es. Es algo insólito, porque la responsabilidad es del Estado como ente. El ministro de gobierno representa al Estado, representa un poder del Estado, que es la custodia. La competencia derivada del SNAI es administrativa. Sin embargo, lo que pasa al interior de las cárceles, el comportamiento de la policía, el tema de los guías penitenciarios, son elementos coadyuvantes en el orden, obviamente, de las cárceles, especialmente cuando el sistema carcelario había sido declarado en emergencia. Bueno, ¿se dio o no se dio esa declaratoria de emergencia? Efectivamente, se cumplió, se tardó. ¿Y cuáles fueron los elementos por los cuales se ejecutó el Estado de emergencia? Porque de ahí, obviamente, no nos olvidemos que el gobierno de Guillermo Lazo, en el primer conato que hubo, declaró la emergencia. Sin embargo, no se supo si realmente se ejecutó el Estado de emergencia. Entonces, este es un nuevo Estado de emergencia, podemos decir, que ha declarado el gobierno de Guillermo Lazo. Por eso, quien tiene la responsabilidad, el SNAI es un ente administrativo, pero quien tiene la responsabilidad sobre la custodia es el Estado. Y ese Estado puede englobar, si la, podríamos decir, el brazo directo que tiene que ver con la ley y el orden, que es el ministerio de gobierno. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jorge Sosa, experto en derechos humanos. Este, doctor, bueno, este tema del problema de las cárceles empezó con el gobierno de Moreno. Bueno, en realidad, Moreno, este, con este cuento de que hay que reducir o achicar el tamaño del Estado, pues, desapareció a un, a un ministerio, en el, en el ministerio de justicia. Había también un ministerio coordinador de seguridad. Recordemos que en el gobierno de Correa, no tengo que defender a Correa, pero, hay que decir la verdad y lo que es, se controló este tema de la inseguridad que había en las cárceles. De alguna manera, sí hubo un trabajo en el tema de seguridad, en la parte de inteligencia. Pero Moreno vino como que, cuando pasa un tsunami, y destruyó todo. Y estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó, pues, de lo que hizo Moreno. Sí, hay algunos elementos que dan a pensar que, efectivamente, hay una, hay una degradación, una disminución del tema de las cárceles. ¿Por qué? Y hay que reconocerlo. En el gobierno de Rafael Correa no veíamos esto. En los gobiernos anteriores a Rafael Correa tampoco vimos esto. Claro que el problema del narcotráfico, de las bandas de, bandas aliadas a los carteles de México, a los carteles de Colombia, no existían o recién se formaron en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, de alguna manera u otra, sí, el personal o la cantidad del personal, tal vez, el hecho de que hubiese un ministerio que estuviese encima, justamente, del control de las cárceles, hacía que las mismas se mantengan más o menos tranquilas. Eso no significa que no hubiese corrupción, ¿no? Todo este esquema malévolo de extorsión, este esquema, este, bastante, podríamos decir, perverso, de que cada PPL es visto como un negocio, por el tema de la comida, por el tema de las visitas, todo es un negocio, representa un negocio. Y obviamente el hecho de que tengamos más presos significa que el negocio prospera, ¿sí? Cuando debería ser al revés, no tener presos para que el negocio no prospere. Entonces, ha hecho justamente que la cárcel se constituya en un negocio, en un método de extorsión para el PPL y se constituya también en una fuente de criminalidad, algo insólito, porque gran parte de los sicariatos, gran parte de, incluso, de los temas de transporte de droga se están coordenando desde las cárceles. No hay control, no hay tecnificación, no hay electrificación, no tenemos cárceles en las cuales hayan puertas eléctricas, se disminuye el personal en aras justamente de un monitoreo global, por ejemplo, la acumulación de presos por una extraña conducta de la Fiscalía y de los jueces de la prisión preventiva por delitos menores, ha hecho justamente que el negocio prospere, podríamos decirlo, es decir, que haya más presos y que, en consecuencia, también, dadas las circunstancias de las cárceles, haya prosperado la extorsión y haya prosperado también la criminalidad delincuencial, podríamos decir, del liderazgo, porque el liderazgo criminal es el que ha prosperado en las cárceles. De ahí por qué vemos que la cárcel es un campo de confrontación entre unos y otros. Ahora, la manera como ha tratado Guillermo Lazo el problema, poco técnico, si ya venía un problema es cuando usted tiene una enfermedad, si ya sabe qué es lo que tiene porque se hizo un examen de sangre, porque sabe que tiene una infección, tiene que tomarse un antibiótico, la responsabilidad, de alguna manera, de no tratarse, de omitir tratarse, es suya. Y Guillermo Lazo no puede simplemente decir, ya no es responsabilidad mía, esto viene del Nín Moreno, cuando el problema se conocía desde ese gobierno y había que aplicar medidas técnicas a fin de que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Doctor, justamente el día de ayer en este espacio entrevistamos al coronel Mario Pazmiño y nos puntualizó algunas situaciones de las que había dicho el ministro de Defensa Fernando Donoso de lo que estaba pasando en las cárceles y el trabajo de inteligencia que han hecho. Vamos a recordar un poco parte de lo que nos habló ayer el coronel Mario Pazmiño. Y también lo dijo el ministro de Defensa, el almirante Donoso. Sabemos cómo ingresan las armas y sabemos cómo ingresan las municiones hacia la penitenciaría o hacia los centros carcelarios. Desarmadas y esto tienen varios costos y tienen que pasar varios filtros. La pregunta es, si saben cómo ingresan, ¿por qué no hacen nada, pues, señores? Porque una cosa es saber y quedarse callado, y otra cosa es saber y actuar directamente sobre esa problemática. Si no hay eso, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los organismos de seguridad que tienen que estar colectando información, yo no digo que no trabajen, pero la pregunta es, ¿el sistema de inteligencia penitenciario informó sobre este tipo de último acontecimiento que se dio unos dos días atrás? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no existe, pues, distinguidos amigos? No hay un sistema de inteligencia penitenciario. Entonces, ¿cómo quieren tener información que le permita procesar al decisor político y tomar acciones adecuadas? No, al no haber esto, no tienen cómo tomar decisiones. Esos son los problemas estructurales que estoy hablando yo. Y por eso hay que hacer cambios también estructurales. Pero para eso se necesita una decisión política que el gobierno tiene que tomarla. Ahí están las declaraciones del coronel Mario Pazmiño. Y puntualiza la situación de lo que el mismo ministro de Defensa, Fernando Donoso, anunció días antes. Ahí está, sí. Creo que hace un par de días se había también detectado la presencia de incluso personal militar que intentaba desagranadas, ¿no? Drones que explotaron hace una semana, explotaron los techos de las cárceles, de drones explosivos, personal de guías penitenciarios que habían sido también detenidos con alimentos, drogas, armas en su cuerpo. Y a todos estos elementos avisaban qué había que hacer. Por lo tanto, yo sí creo que hay una omisión por parte del Estado. El Estado no puede decir, esto se me escapa de las manos. Esta responsabilidad, dada la circunstancia histórica, que probablemente hayan 330 muertos, o más de 300 muertos, entre personas heridas, desaparecidas o que no se han contado. Y realmente va a ser un problema para el gobierno, porque puede traer como consecuencia, ¿verdad?, una responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Especialmente en el campo de la custodia y garantía de los derechos de los detenidos. Por la omisión, justamente porque ya este tema tenía que haberse aplicado de manera radical y tenía que haberse ideado un plan que impida, obviamente, que exista este tipo de degradación en materia justamente de derecho a la vida. Ahí hay personas, tengo entendido yo, que tenían tres meses, algunas tenían boleta de escarcelación y los jueces no las habían ejecutado, eso hay que investigar. Otras que tenían ya, tenían una pena de un año y estaban a tres meses de salir. Son cosas que realmente dan pena, es una lástima, porque todo el sistema, incluso el judicial, se ha confabulado para que exista este problema, incluso el judicial. Doctora, en estos pabellones también están las personas que tal vez no han pagado las pensiones alimenticias. No, no he tenido yo noticia de ello, sin embargo, porque un problema que sigue existiendo, como usted lo dice, por temas de boleta de apremio, lo siguen trasladando a los centros penitenciarios, cuando eso debe estar completamente prohibido. No se puede trasladar a las personas que deben alimentos a centros penitenciarios. deben, si hay alguna medida de apremio, la misma debe cumplirse en mi criterio, como arresto domiciliario o en un centro de acogida. Pero no se puede trasladar personas, obviamente, a centros penitenciarios, especialmente aquellas que, hablando de aquellas que deben alimentos, porque no es una medida de prisión, no es una medida penal, es una medida de apremio. Pero, sin embargo, esas son las desviaciones del sistema, en las cuales personas que deben alimentos siguen siendo trasladadas a centros de detención. Correcto. Ahora, los familiares de las personas fallecidas, las personas que han sido asesinadas dentro de las cárceles, seguramente van a demandar al Estado. ¿Quién tendrá que pagar todo esto? No solamente eso. Si hay cuerpos desaparecidos, hay un problema que es un delito de desaparición forzosa. Que hay cuerpos que no se encuentran. Sin embargo, la responsabilidad, y lo que puede haber como consecuencia, que es una detención ilegal, la va a tener que pagar al Estado. Hay un estándar, espero yo poder, este, tener, tener, digamos así, que se acepte mi recomendación. Hay un estándar en Estados Unidos de Norteamérica, que por cada día, que pase una persona, ilegalmente privada de su libertad, el Estado tiene que pagar 100 dólares por día. Sí, ese es un estándar en algunos centros, en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. No es en todos los estados, pero en algunos estados hay ese estándar de los 100 dólares. Situaciones así deben ser incluidas también dentro del contexto de las reparaciones para personas que son privadas ilegalmente de libertad, es decir, aquellas que, prisión preventiva, se les otorga prisión preventiva y luego posteriormente se declara el sobrecimiento a su inocencia, ya que es necesario tener algún grado de amenaza o algún grado de compulcación en materia económica para que los jueces no sigan aplicando y para que al Estado le cueste tener personas detenidas ilegalmente. ilegalmente. Doctor Jorge Sosa, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Jorge Sosa, experto en derechos humanos.